saluditos mi gente pues aquí nos vamos en un carrito en una subida muy peligrosa por allá están lo de más banda que chingón para acá subiendo un cerrito por acá por allá por ahí pasa un río todo bien chingón comenzamos la subida peligrosa aquí 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 ¡Suscríbete! No sé si me desmayo yo aquí No está tan alto No sé si me desplazó ¡No sé si me desplazó! Ya está bueno Aquí echó la segunda ¿Qué onda dijo? ¿Quieres que ha hecho un grito? No asusten Estamos a media cuesta ahorita Es todo frío En las alturas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Saluditos Por acá echando un cotorreo En las alturas Casi que me ha hecho un grito aquí Ya está Aquí andamos subiendo Una gran Subidita Yo primera Ya está Ya está Y llegamos a la meta Llegamos aquí Vámonos Vámonos Música Música Gracias por ver el video.